Con el auspicio de Agencia de Video Marketing Digital IdeaZone, presentamos cultura, reportajes, arte, lugares y personajes en La Reporcleta con Fernando Pérez. Hola amigos, ¿cómo están? Iniciamos un nuevo programa de La Reporcleta desde aquí, desde el Parque García de la Huerta. Este lugar está ubicado en San Bernardo como una que cumple ya casi 200 años de existencia. Y en este lugar, junto al encuentro con la familia, los artistas y la música, también esconde una leyenda, de la cual dicen que sus antiguos dueños, los García de la Huerta, hicieron pacto con el diablo para poder tener todas sus riquezas y el poder que los caracterizaba en la época. García de la Huerta García de la Huerta hizo pacto con el diablo. Y en ese pacto con el diablo, el diablo le entregó riqueza y después de tantos años, él tenía que venir a cobrar lo que habían pactado. Y en ese transitar, él se hizo dueño de todo este lugar. Y cuando fallece, tenía que haber sido llevado, enterrado en el Cerro Chelo. ¿No es cierto? Y eso es lo que la gente va hablando. Pero dentro de estas cosas también hay cosas de un árbol que acá salen dos puntas, que es un pino calvo que da los pelitos largos y crece muy derechito y que se ve muy lento. Que es un pino de buena madera, muy firme. Y en esos pinos siempre se dan esos dos cachitos, casi la mayoría de los pinos calvos. Pero la gente lo traduce eso a que ese pino, ¿no es cierto?, y esos dos cachos son los cachos del diablo. La historia cuenta básicamente de un pacto que se hizo, el señor García de la Huerta, que hizo un pacto con el diablo. Y se cuenta que en esta misma casa, bajo un árbol, la noche de San Juan, él debía decir las doce palabras redobladas. En las noches de San Juan siempre se cuentan historias que son bastante curiosas y que son bastante misteriosas también. A cambio de este pacto, él obtendría mucho poder, tendría riqueza, tendría dinero también. Y así renovaría este pacto que se hace bajo este árbol y bajo ciertas condiciones también. Ahora, la historia tiene muchas versiones. Una de las versiones en la que yo estoy contando, en la que a mí me contaron, es que se ha transmitido de generación en generación. Se dice que bajo este árbol, la noche de San Juan, bajó y se desenroscó por entre medio del tronco una serpiente. Era una serpiente que, se dice, echaba fuego por los ojos. Y se dice que resistir a su presencia era bastante difícil. Y esa noche se hizo este pacto. Pero a cambio, el diablo le pidió algo y era su alma. Con el tiempo, él tuvo muchas más propiedades, se hizo mucho más poderoso, se hizo mucho más conocido también, pero a su vez temido. Pero él con el tiempo se fue arrepintiendo a medida que avanzaban los años. Pero, lamentablemente, ya había hecho este pacto, esa noche de San Juan, diciendo estas doce palabras redobladas. Y, lamentablemente, el tiempo comenzó a pasar y se lo comenzó a llevar. Pero él, en forma muy arrepentida, organizó algo con los campesinos que estaban en su hacienda. Y se hizo velar toda una noche en vida, para que así rezaran por su alma. Se dispuso un cajón, un ataúd, donde él se acostó y se quedó toda la noche despierto. Y alrededor, se dice, que rezaban muchos padres nuestros aves marías, para que así su alma fuera librada. Pasó el tiempo y, definitivamente, él murió. Cuando lo fueron a enterrar, lo pusieron en el cajón y lo llevaron en procesión hacia el panteón. Y cuando le iban a dar su último adiós, abrieron la urna y él no estaba. Es decir, el diablo se lo había llevado y, de esta forma, habría cobrado su pacto. El mito preferente, como que abarca, en general, también lo que es la apagarte fundacional. De esa manera, es un mito popular. Es referente acá al Parque García de la Huerta o a la casona, donde está ubicada actualmente la Casa de la Cultura. A lo que es el desarrollo de la familia o la impronta de la familia García de la Huerta. Todo mito popular no hay una versión única. No hay una versión, por decirlo así, como escrita y oficial al respecto del mito. Cualquiera que siempre pretenda escribir una historia oficial respecto a un mito y lo que le rodea, de cierta forma, va a ir en contra del mito. La idea de esto es que se vaya pasando de boca en boca, se va pasando a través de la memoria de los vecinos, de la memoria de la gente. Y en ese sentido, siendo así, lo que tenemos son diversas versiones. Y cuando tenemos diversas versiones, también tenemos mucho de ambivo, mucho de laxo. Entonces, yo creo que no es posible hablar de un personaje en particular, sino que del apellido en general. Porque en general se asocia al tema del mito, del pacto con el diablo para lograr adquirir las riquezas y lograr adquirir el poder que llegó a tener la familia García de la Huerta en el plano local. Refiere más que nada al apellido García de la Huerta, el García de la Huerta o los García de la Huerta. Antes que en específico a Pedro, a Carlos, al otro Carlos, o a uno de los tantos García de la Huerta, Izquierdo, Balmacea, Mate, Pérez, etcétera, que fueron de la familia que vivió en San Bernardo y que, como se dice también, creció en San Bernardo y no solo tuvo este terreno, sino que también tuvo el otro terreno, el fondo de las Islas de Nos. Y son distintas ramificaciones del mismo apellido que se fueron distribuyendo por la comuna. Estas esculturas que tú ves, que son parte de la fachada de la Casa de la Cultura originales, fueron traídas por sus dueños desde Francia. En aquel tiempo se usaba mucho traer elementos decorativos y coinciden en la fecha con el Art Nouveau, porque esto es totalmente propio del Art Nouveau, la inclusión de elementos decorativos dentro de las esculturas de figuras humanas. Así que tienen realmente un valor que es histórico, escultórico y un símbolo de su tiempo, del tiempo del Art Nouveau. Desde el principio del siglo. ¿Cuántas esculturas hay acá en el lugar? Mira, en este momento hay como 11 esculturas. Son todas de madera, la madera es de aquí, de árboles que ya no tenían vida. Los aprovechamos y trabajamos en primer simposio 11 escultores, el segundo eran 14. Pero algunas esculturas ya por el tiempo se han ido deteriorando porque la madera estaba ya dañada. Por lo tanto no era fácil trabajarla y no era fácil conservarla. Pero aún así adornamos o recreamos este espacio sin intervenir la sensación de parque, el mundo vegetal que había aquí, no quisimos intervenirnos. Así tímidamente colocamos nuestras esculturas. Lo importante de este parque es que muchas especies son extranjeras. Y ahí ellos se reunían y hay una flor de la pluma que tiene otro nombre, científico, que en el verano, en la primavera, que sería muy lindo grabar. Tiene un fondo azulito, un fondo azul. Se ve muy bello. Estos parrones, estos parronales, tienen un simbolismo, son muy románticos. Entonces yo creo que dentro de la historia de la casa o del sueño de la gente de inventar cosas, dicen que este era un rincón de los enamorados. Muy probable, porque en una familia pueden haber habido muchos enamorados que tenían que mostrar su enamoramiento y otros que tenían que ocultarlo. Claro, que en el fondo el papá no nos dejaba por oliar. Muy probable, muy probable. Lo cuidaba ese. Claro que sí. ¿La parte arquitectónica aquí nos puede decir un poco este lugar? Mira, la parte arquitectónica, te vuelvo a decir, hay una reminiscencia del arte francés, porque se copiaba mucho el arte francés, y se mezclaba con el español. Entonces, todas estas balaustras que hay aquí de cemento, tienen esa reminiscencia española, de los balcones españoles, pero si estos rococos, balcones españoles, pero si estos rococos, si tú nos observas, estos rococos que hay aquí, o estas volutas que hay aquí, son muy francesas. Entonces hay una mezcla de estilos. Yo soy de postura que hay que conservar y proteger. Tejer. Si la historia es historia, es un mundo que pasó. Si ustedes me preguntan si esto queda en el ámbito del mito y la leyenda, por supuesto. Nadie sabe si realmente se hizo ese pacto o no. Ahora, ¿cuáles son las claves físicas que podemos ver? Yo creo que es interesante. Por ejemplo, se cuenta que acá en la noche, o a veces durante el día, también se escucha un piano, que van a ver, precisamente abre la puerta, y no hay nadie, porque aquí hay un piano. O pasos de gente, fantasmas, espectros, digamos, de la noche que viven acá. Claro, precisamente este lugar tiene cierta actividad paranormal, si se puede así decir. Pero a ciencia cierta, digamos, yo me quedaría mucho más con el mito, o con la leyenda. Bien, entonces, dentro de lo que es el campo chileno, se cuenta en esta historia que la gente se preguntaba, bueno, ¿de dónde viene tanto poder? ¿De dónde viene tanto dinero? ¿Por qué estos personajes, ya que eran latifundistas, tenían tierras y extensiones que eran tan grandes? Y, antiguamente, en el sistema de inquilinaje o de traspaso de tierra rural, por así decirlo, donde vivían los peones, donde vivían los inquilinos, muchas veces la figura del futre, o patrón de fondo, era muy temida. Todos temían a esta figura. Entonces, muchas veces estos mitos y estas leyendas alcanzaban a este tipo de personajes, y se decían que hacían pactos con el diablo y por eso tenían tanto poder y tanta riqueza. Tanto la familia García de la Huerta como las otras familias que tienen grandes extensiones de terreno alrededor del centro urbano de San Bernardo durante el siglo XIX, se dedican más bien a labores agrarias. Son grandes hacendados agrícolas, sobre todo, productores, ya sea ganaderos, también como de vid o trigo, que se nutren principalmente también de las aguas canalizadas del río Maipo. Esa es, en este caso, la relación que ellos tienen con funciones productivas. No son, digamos, profesionales o propios de una burguesía, casta profesional, con funciones así como médico, abogado, etc. En realidad, los estudios que algunos llegan a entablar de manera profesional son como dirigidos también después cuando van a involucrarse en temas de política central, de Santiago y dentro de ese movimiento aristocrático. De mediados de la década del 30 no existía por parte de los municipios esta función de estar encima de las nuevas construcciones, ya sea a través de la solicitud de plano o autorizaciones de las direcciones de obra. Recién el Teatro Municipal de San Bernardo es una de las primeras construcciones que pasa por la dirección de obra de San Bernardo. Entonces, ahí ya podemos datarlo con mayor precisión el año de construcción. Sin embargo, acá no tenemos aún esa posibilidad a las investigaciones. No han arrojado resultados al respecto. Pero sí tenemos un periodo agotado que podría ser entre 1900 y 1920 como para la construcción de esta casa. que se ubica acá también con la función de ser la puerta, por decirlo así, al centro de San Bernardo, a este eje Prat, que como decíamos un rato, parte en la estación de ferrocarriles, está donde está el teatro, está el regimiento, está la catedral, está la plaza. O sea, el eje Prat es un eje bastante importante durante comienzos del siglo XX para la sociedad sanbernardina. Y en ese caso desemboca, termina desembocando en esta construcción que es este jardín grande, que es el Parque García de la Huerta, como le conocemos hoy. Y la casona misma, como decíamos, se instala posteriormente a la instalación de la ciudad. No es anterior a la ciudad. La familia García de la Huerta es una familia muy arraigada dentro de la comuna de San Bernardo. Y que varios de ellos tuvieron una destacada participación tanto en el Poder Legislativo como en la Administración local. En ese contexto yo destacaría a Carlos García de la Huerta, que fue alcalde entre 1915 y 1920, el cual tuvo una destacada participación, podríamos decir, en lo que es la habilitación del sur de la ciudad a través de la avenida Portales. En ese gobierno, básicamente, se adquirieron los terrenos de Doña Rosa Portales y los terrenos que él mismo vendió a la Municipalidad de San Bernardo. Creo que es importante la arborización que se emprendió en esos años y que ha destacado la avenida Portales. Y finalmente, él tuvo un papel preponderante en lo que fue la iniciativa de celebrar el primer centenario en la ciudad de San Bernardo. Justamente este año estamos celebrando el bicentenario y él conformó un comité para el primer centenario, o sea, para el centenario de la ciudad, lo cual fue un acto conmemorativo importante en ese verano de 1921. En la década de los 80, la Municipalidad de San Bernardo, que estaba administrada por la señora Cristina Sala, básicamente vio la necesidad de impulsar actividades deportivas y culturales en la comuna y básicamente tener un nodo, un lugar que concentrara estas características. En esa época, la familia García La Huerta tenía una casona y un parque preponderante dentro de lo que es la arquitectura de la ciudad, o podríamos decir dentro del centro de la ciudad, que está ubicado en la avenida América. Dos familiares de los García La Huerta, Pedro y Mario García La Huerta, hacen un ofrecimiento a la Municipalidad de San Bernardo para que ésta pueda sostener una negociación con la familia en torno a lo que es la casa y el parque García La Huerta. Este documento de 1987, básicamente es el acuerdo para celebrar un contrato definitivo entre la Municipalidad de San Bernardo y los herederos de la familia García La Huerta. Pedro García La Huerta y Mario García La Huerta, ya eran vecinos de avanzada edad, que tenían como finalidad vender esta propiedad para los intereses que tenía el municipio en esa época. crear un lugar para potenciar las actividades deportivas y culturales de la comunidad. La Huerta y Mario García La Huerta La Huerta y Mario García La Huerta Maser se ven como sombras que se mueven y nosotros no los llevamos a fantasmas sino que nosotros creemos mucho en la energía. Y aquí a mucha gente se le ha presentado personas dentro de la casa, incluso hay personas que dejaron de trabajar, se fueron, incluso se llegaron a orinar, pero no vieron, solamente vieron una silueta y una persona de negro y con sombrero negro, pero nunca le vieron la cara. Ahora, como hecho comprobable, hay algunos signos que yo me atrevo a decir que sí son interesantes y que podemos concluir de que podría haberse producido este pacto, pero insisto, es solamente dentro del ámbito del mito y la leyenda. Tenemos que pensar primero que el pacto es un mito, no es algo real, no hay documentado que exista alguien que haya realizado un pacto con el diablo y que éste haya venido a buscar su alma después. Lo que es cierto son los relatos populares y en ese caso cuando hablamos de relatos populares no hay necesariamente un personaje central, aquí lo que hay se adjetiva esto a través de un apellido y se aterriza territorialmente en un lugar. ¿Qué apellido el de los García la Huerta? ¿En qué lugar? Precisamente acá donde estaba la casona que estaba al lado del centro, porque sabemos que hay otras casonas, pero estaba esta casona que estaba al lado del centro de San Bernardo y donde estaba este jardín de la casona y de donde acá partía todo lo que era el fondo de los García la Huerta. ¿Mito o realidad? Ustedes sí. Nos vemos en un próximo capítulo de La Repocleta con más episodios detenidos como este. ¡Hasta pronto! No olvides activar la campana para ver más videos. Síguenos en nuestro canal y visítanos en Instagram como arroa la reporcleta chile. Nos vemos en un próximo capítulo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!